Don Agaxel, cuéntanos, ¿cómo va el balance en este rubro? Sí, con mucho gusto. Como mencionabas, tenemos la información relacionada al crecimiento de la economía, tanto nacional como en los estados del país. Y efectivamente, en el primer trimestre de 2023, la economía mexicana creció 3.8% Noel y 1.1% real trimestral, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB. Entonces, con esto tenemos que el semáforo económico de crecimiento nacional se encuentra en amarillo y el 26 de mayo la INEG se estará publicando los datos observados del PIB para corroborar este crecimiento que se está observando de acuerdo a la estimación oportuna. En términos generales, ¿cuál es la fórmula de la recuperación del PIB en México? Pues desde el tercer trimestre de 2022, la economía mexicana superó su nivel prepandemia y entonces ahora con los avances en el cuarto trimestre de 2022 se encuentra en un nuevo máximo histórico lo que implicaría que se recuperaron los niveles que se habían observado en 2019, es decir, previo al impacto de la pandemia. Pero es importante contextualizar que en 2019 se observaba un cierto estancamiento económico pues desde finales de 2018 y todo 2019 los avances en cuanto a actividad económica fueron escasos en la economía mexicana. Ahora hablando un poco en la parte estatal, 10 entidades mostraron en su actividad económica un crecimiento anual superior al 4.5% que es la meta que establece el semáforo económico de México. Como vamos, los estados que encabezaron la lista fueron Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo y en los estados donde se observó un menor crecimiento fueron Campeche, Morelos y Veracruz. ¿A qué se debió este crecimiento en la economía a nivel nacional? ¿Cuáles fueron los factores? Pues miren, en la parte de la economía nacional estamos viendo en términos sobre cómo se ha comportado la recuperación, primero observamos las actividades primarias, nos observó una caída digamos tan profunda como fueron las actividades secundarias o terciarias, después en términos de recuperación las actividades secundarias tuvieron una mayor recuperación que en el caso de las terciarias, de hecho las terciarias recuperaron hasta el tercer trimestre de 2022 y por eso es que se tardó tanto la recuperación en general de la economía nacional, pues en nuestra economía las actividades terciarias representan dos tercios del total de la economía y en específico el dinamismo, el mayor dinamismo que se ha observado en la economía nacional en el cuarto trimestre de 2022 y ahora en la estimación oportuna del primer trimestre de 2023 es en específico en las actividades secundarias donde se observa una recuperación muy importante en el sector de la construcción que era uno de los sectores que más se habían rezagado en la recuperación y también en la industria manufacturera se observaron avances importantes entonces en las actividades secundarias en los recientes trimestres son los que están observando un mayor dinamismo aunque en las actividades terciarias en específico el sector turismo y digamos restaurantes, etcétera, servicios de alojamiento también mostraron un dinamismo importante en el cierre y principio de año. ¿Cuánto creció la industria de la construcción en este trimestre? En este trimestre en específico tenemos que esperar a los datos ya observados ahorita con la estimación oportuna solo podemos conocer los agregados de las actividades y ahora con la publicación el 26 de mayo podemos encontrar el avance específico del sector de la construcción los digamos lo que te he platicado sobre el avance en la construcción está en específico sobre el cuarto trimestre 2022 y en específico lo que se observa en dinamismo en ciertas entidades en este que se han observado los avances en específico de este sector. Sobre lo que ocurrió en Oaxaca, ¿cómo le fue en esta estimación? Sí, en la estimación de Oaxaca en específico para el cuarto trimestre de 2022 lo que observamos es que hubo un dinamismo muy importante en la entidad en las actividades secundarias en las actividades secundarias en específico nuevamente hubo resultados muy positivos en específico en la construcción y también en las industrias manufactureras observaron un avance y también en las actividades terciarias se observa también un dinamismo importante en la entidad pero digamos el gran dinamismo que se observa sobre todo el crecimiento anual que lo coloca como la entidad donde se observó un mayor crecimiento se debe en específico precisamente al avance en las actividades secundarias en construcción y en manufacturas. Axel, como siempre, es un gusto poder platicar contigo sobre estos tópicos para mantenernos al tanto de lo que ocurre con la economía mexicana. Aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. No, un gusto nuevamente estar con usted. Buenas tardes. Gracias, excelente tarde también para ti. Es la voz de Axel González, investigador de México. ¿Cómo vamos? Como siempre, esta organización actualizada con los datos correctos, concretos, puntuales que nos mantiene siempre al tanto de cómo va la economía mexicana y cómo se desempeña este rubro en las entidades produciendo información muy oportuna para la toma de decisiones y que permiten un contexto concreto sobre lo que ocurre en la economía que nos circunda.